Espérate ahí, que pasa esto bacano. Baja esa perra de grise con la novela. Que pasa acá, que ahora nos vamos a mover media hora. Espérate en el peón. Agarra, agarra. Ah, listo, se timbra en media hora. Oíste. Listo. No, pero bacano esto, mejor dicho. Espérate ahí, yo estoy tomando el video. Cuidado, te vas a cortar, nena. Cuidado, te corta. Que la baje, que la baje, que la baje, que la baje. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, se puta! ¡Gracias!